Para este día vamos a estar llevando a cabo un debate virtual. En aras de cambiar la metodología, vamos a realizar lo que es la indagación de manera conceptual sobre esta gran cuestión que incluso hoy en día es un enigma para los científicos, que es la evolución por selección natural. Si en verdad existe el proceso de evolución de las especies, o acaso aún es una hipótesis científica, no hemos llegado a lo que es una conclusión de que, en efecto, se ha transcurrido lo que es el desarrollo de la vida, o veremos si existen pruebas de diferente tipo que apoyan lo que es la teoría de la evolución. Buenas tardes. Bienvenidos a quienes están incorporando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, si me ayudan compartiendo el enlazo, así también invitando a sus demás compañeros, ya que esta actividad será evaluada. Como les mencionaba, vamos a discutir esta gran pregunta sobre la evolución. ¿Existe la evolución de las especies? ¿Acaso todas las especies, incluyendo nosotros, los seres humanos, hemos pasado por un proceso de miles de millones de años en el cual han sufrido mutaciones en el material genético, y asimismo hemos evolucionado de primates superiores hasta llegar a lo que somos hoy en día? Pues todo ello vamos a estar analizándolo en este debate virtual. ¿Qué es la evolución de las especies? Bueno, vamos a dar inicio en razón del tiempo con el debate virtual. Primeramente, tengamos buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Para este día vamos a estar discutiendo y así también haciendo una introducción al área de biología, ya que vamos a entrarnos ya con esa última área de las ciencias naturales. Y en razón de ello, y con base al primer contenido, vamos a discutir el siguiente planteamiento. ¿Existe la evolución de las especies? El objetivo será reconocer aquellos aspectos básicos que constituyen la teoría de la evolución, así también discutiendo algunos puntos que son claves para poder comprender dicha teoría. Asimismo, dentro del debate virtual, vamos a tener lo que son dos posiciones, una posición a favor y una posición en contra. Y ya voy a mencionar cada equipo cómo va a estar conformado. Si tienen al alcance lo que son los documentos para poder defender su punto de vista y así también plantear sus argumentos, será bueno tenerlos al alcance. Voy a proceder a realizar los equipos respectivamente que van a defender una posición a favor del proceso de evolución de que sí ha existido y voy a crear lo que es el otro equipo que tendrá la posición contraria, una posición no a favor y al proceso de la evolución por selección natural. Bueno, el primer equipo, y según me parece lo que es el orden, acá dentro de lo que son los usuarios que están en línea, el primer equipo a favor de la evolución estará conformado por Sara y Mauricio. Y el segundo equipo que no está a favor, que va a seguir lo que es ese punto de vista, será Jefferson Guerrero. Profe, puedo estar en contra. Yo quiero estar a favor, profe, cámbienme con Sara. Sí, porfa. Porfa. Sí, hágalo, profe. Bueno, está bien. Si proponen de esa manera, me parece muy bien. ¿Podemos compartir material, profe? Sí, pueden hacerlo. Vale. Bueno, como ya tenemos constituido cada uno de los grupos, les plantearé cómo será la dinámica con base al tiempo. Primeramente vamos a escuchar un argumento introductorio de cada uno de los equipos, defendiendo lo que es su postura. Luego de ello, de escuchar los argumentos respetuosamente, no es permitido ninguna intervención, sino que hasta que finalice, vamos a pasar a lo que son las réplicas, a responder ya propiamente, viendo si hay alguna debilidad en el argumento del otro equipo, y con base a ello generar la que es la discusión. Y para iniciar, vamos a iniciar con el argumento del equipo que está a favor de la evolución. Así que pueden plantear su argumento. Si tienen material para compartir, podemos hacerlo. O de igual manera, podemos plantear nuestra respectiva explicación. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Junto con los que están en contra, la religión es una opción, ¿o no? Sí, puede ser tomado como base para su explicación, pero con el debido respeto. Ok. Bueno, escuchamos al equipo a plantear su argumento, que estamos a favor de la evolución de las especies. Solo deme, no sé si va a empezar vos, Mauricio, o empiezo yo. Como tú quieras. Si queda en contra vos, que se me ha perdido el material. Ahorita lo busco. Bueno. La teoría de la evolución es un término que recoge un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican cómo aparecen nuevos seres humanos vivos. Esta explicación se basa en hechos observados por el propio Darwin, quien describió en sus textos fenomenales. Por ejemplo, hay que tener puntos importantes, como que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen y dan origen a nuevas especies y comparten con un ancestro en común. A ver. El mecanismo que utilizó Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorecen a la supervivencia y a la reproducción tendrán a tenderán a dejar una mayor descendencia en sus pares. O sea, que hace, digo, lo que hace la frecuencia de sus características aumenta a lo largo de varias generaciones. O sea, es decir, que evolucionamos de una manera que nos adaptemos a esta generación en la que estamos. por ejemplo, mis antepasados tal vez no se pudieron haber adaptado porque no tienen las mismas variaciones genéticas mías que ellos tenían en aquella época, ni sus antepasados tampoco. Por ejemplo, la selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas en su entorno con el paso del tiempo. Depende también del medio ambiente y requiere que la existencia de variaciones sean algo heredable en grupo. A ver, ahora, ¿qué es la evolución en sí? La idea básica de la evolución biológica, que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tendemos a la relación de edad de personas. por ejemplo, el naturalista británico Charles Darwin, como ya había mencionado. A ver, ¿en qué influyó Darwin? En la década de 1985, Darwin escribió un libro controversial, influyente, llamado El origen de las especies. Bueno, leanlo, me está chido. En el cual, él propuso las especies evolucionan, o como lo dijo él, tienen descendencia con modificaciones, y que todos seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Por ejemplo, nuestros bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, eso, o sea, significa heredable. A ver, ¿ya encontraste tus argumentos ya? Muy bien, si gusta, Mauricio, vamos a quedarnos por esa parte como un primer argumento de su equipo, y solo para retomar algunos puntos importantes que mencionó, podemos deducir de que la evolución es un proceso continuo, en el cual el factor principal va a ser su explicación, y para que también el otro equipo vaya retomando ideas para generar la réplica, luego de que presenten su argumento en contra, es la adaptación. Así como vemos en lo que es en la imagen, que está abajo del título del debate virtual, vemos como gradualmente parte de lo que es un primate que tiene una anatomía más simple, aún no camina erguido, pero con el paso del tiempo y las necesidades del ambiente, del ecosistema, aprende a andar líperamente a pie, y por ende ya aparecemos posteriormente nosotros. Muy bien, excelente planteamiento, equipo. Ahora vamos a escuchar el argumento del otro equipo, que está en contra al proceso de la evolución. Antes de ello, solo añadir a dos personas más a los equipos para que se coordinen. le vamos a ver Mónica, se va a añadir al equipo de Mauricio, Mónica Sea, y en el caso también, vamos a ver, también, Ábrego, también se acaba de incorporar, se va a añadir al equipo que no está a favor, sino a contra, que es el de Acosta. Y en el caso del usuario, ya que no reconozco muy bien el nombre, 1GALMRN, creo que es la harina maya, si no me equivoco, se va a incorporar al equipo también de Mauricio, así lo vamos a dividir. Bueno, vamos a escuchar al equipo que está en contra, vamos a escuchar su argumento y luego pasamos ya propiamente a la discusión. Ya cada equipo puede dirigir su comentario a un aspecto en particular que dijo el otro equipo en el cual no están de acuerdo. Este, profe, yo le quisiera preguntar algo a Mauricio, que si la selección natural es 100% confiable, ¿por qué, bueno, según la selección natural, a través de la selección natural, los individuos mejor adaptados a una determinada condición o situación sobreviven y transmiten estas características a su descendencia? Entonces, ¿cómo se daría esto en las plantas y por qué no vemos plantas, bueno, no vemos mucha vegetación en lugares muy llenos de nieve, solo pocos árboles y no mucha vegetación como en lugares con ambientes más cálidos? Muy bien, si gusta, vamos a guardar esa pregunta para que la responda el equipo respectivamente en la parte de réplicas. En este momento, si le voy a pedir por favor que me planteen el argumento del equipo que no está en contra, su argumento de manera general y luego pasamos a esa parte de réplicas para que pueda responder Mauricio. al equipo que no está a favor de la evolución, si me pueden plantear su argumento de manera general, ¿por qué la evolución no es un proceso científico? Podría decirse porque, bueno, podemos observar como dice mi compañero Armando, sí hay muchas variedades de especies y también existe la plantas y está el humano, ¿verdad? Entonces, si se dice que tenemos algo en común, ¿verdad? Que somos, ¿cómo decirlo? Que las moléculas se fueron formando de una forma evolutiva porque no nosotros o porque las plantas quizás no tienen sus respectivos huesos, por decirlo así, o también podemos observar que la variedad de especies que ni siquiera tiene una similitud porque existen muchas especies y se dice que las moléculas se fueron formando de una forma evolutiva y podemos poner de ejemplo al ornitorrinco, él tiene muchas características similares a otros animales y las puedo mencionar que son el pico de pato y la cola similar al de castor y tiene un esqueleto más característico de los reptiles y también posee abazones que esto proviene de los roedores. En fin, esto tiene muchas características similares a otros animales y eso no quiere decir que proviene de los roedores, castores, reptiles al mismo tiempo. Es decir, trato de decir que como que el roedor, el castor y el pato como que tuvieron una, como que se reproducieron al mismo tiempo. No creo que el ornitorrinco es por esa razón que tenga eso. Muy bien, muchas gracias. Solo para retomar unos puntos importantes y ahora vamos a pasar ya propiamente a la discusión ya que el equipo puede hacer lo que es una observación a un punto de vista que dio su compañero y ahí empezamos ya propiamente el cuestionamiento. Solo para retomar algunos puntos y para que lo tome en cuenta el equipo adverso, planteó lo que se refiere a la evolución como un hecho muy específico ya que Darwin asemeja de que la evolución lo sigue o sigue propiamente todas las especies incluyendo a nosotros. Sin embargo, en el caso del ornitorrinco vemos claramente de que proviene de varios que varias descendencias y líneas genéticas del pato así también presenta lo que es una cola semejante a la del castor. Por tanto, vemos claramente de que en el caso de ese animal en particular la evolución no funciona o no ha funcionado como lo había planteado Darwin en el origen de las especies. ¿Cómo respondería lo que es el equipo que no está en contra de lo que es esta posición a ese planteamiento? Profe, yo quiero responder la pregunta que dice que por qué algunas plantas o especies no evolucionan. No sé si fue la pregunta de Sara o de Raquel. de Armando. Ah, sí, perdón. Ajá, que porque unas especies no evolucionan. Esa la quiero responder yo. Muy bien, puede ser. Bueno, empiezo. Realmente, la ciencia ha podido estudiar de muchas formas que a veces muchas especies sufren mutaciones aleatorias, pero no todas las mutaciones digamos que se mantienen en el tiempo previsto. ¿Cómo decirlo? Sino que solo perduran aquellas que suponen una mejora para la adaptación de su entorno. No sé si entiendes. Ya que podemos decir que en el Ártico y en la Antártida y en el Polo Norte no se da mucho tipo de vegetación ya que estas plantas no están adaptadas para estos entornos, digamos, pero ya lo que son otros entornos, como vemos las junglas, hay muchas plantas que se han podido evolucionar, que han sido plantas que si se vienen estudiando desde hace tiempo, son plantas que traen descendencia de árboles que se traían en la peristoria. Por ejemplo, el ángios, angio, ay, ¿cómo se dice este nombre? Se llama el árbol angiosperma, así se le dice, que es un árbol supuestamente que data desde hace 3.500, 4.500 años, que ha venido evolucionando con los años que prácticamente hoy digamos que la podríamos considerar como una palmera normal, y en el caso de las especies que son las especies ya de animales, podríamos poner este ejemplo, ya que una población de ratones del campo en Siberia, ya que estos ratones tienen que estar continuamente buscando comida para mantener su metabolismo en estos lugares, como mencioné que son Siberia, que son unos lugares muy fríos, ¿verdad? Y con eso pueden mantener el calor corporal y digamos que un buen día nace un ratoncito, digamos que tiene una pequeña mutación, digamos que esto se le llama la mutación, ya que son los, digamos que el ADN que mejora de las especies, por ejemplo, como digamos que esos dos ratones tienen una cría, pero digamos que el ADN como que llega a tener esa mutación en el camino de la procreación, y digamos de que este ratón puede llegar a tener más pelaje, y como llega a tener más pelaje, digamos que no tiene que mantener, buscar comida tan seguido, porque digamos que puede mantener más el metabolismo que sus padres, ya que ha mejorado digamos como la especie, digamos al mejorar ese tipo de ADN, así de que podría digamos acortejar a su nueva pareja que sería otro ratoncito, ajá, y digamos que ya esa especie y las crías de ellos podrían llegar a tener otra mutación que podría llegar a tener, digamos no sé, podría tener una piel más fuerte, y aguantar mejores cambios climáticos. Muy bien, excelente planteamiento, tenemos algunos puntos muy importantes a destacar para que lo tomen en consideración el equipo que en ese caso no está a favor de la evolución, como en el caso de los ratones de Siberia, sufren cambios en su metabolismo y así también en su pelaje para adaptarse a ese ambiente helado, incluso se dice de que en el caso de Siberia el clima es tan gélido de que es posible quedarse congelado si no contamos con un abrío adecuado, por tanto, las palabras claves según la explicación, mutación, la mutación es heredable a los siguientes individuos de la próxima generación, los cuales estarán más capaces para poder adaptarse a ese ambiente. ¿Cómo responden a ese planteamiento el equipo que no está a favor? ¿Acaso será cierto de que eso podríamos llamarle evolución o será únicamente otro proceso en el cual solamente ocurre una mutación para poder adaptarse al ambiente y no necesariamente implica de que el ratón va a cambiar de tamaño o como en el caso de los dinosaurios que la transición fue de grandes reptiles a lo que hoy conocemos en día, como vemos claramente, ya no hay existencia de animales de semejante tamaño. ¿Será cierta esa afirmación o cómo pueden responder a ese cuestionamiento? Bueno, retomando el argumento del ornitorringo, yo creo que los rasgos de la mutación que obtienen supongo que no les sirven para adaptarse al clima porque siguen estando en un clima similar a los de los supuestos sucesores. Bien, en sí también primeramente el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, ¿verdad? En algunas secciones del ADN se llaman gen. Entonces, la mutación en un gen ocurre cuando hay un cambio en su secuencia, a menudo esto resulta en romper una de las instrucciones para formar el animal. en este caso la mutación puede ser en un gen específico, pero esto no quiere decir, bueno, en sí, en general la mutación es el rompimiento de genes preexistentes, no genes que ya han sido renovados, por decirlo así, sino que son genes preexistentes y lo podemos ver en una como en un laboratorio que se veía que en una bacteria ¿cómo decirlo? La bacteria creo que se llamaba E. coli y que esas bacterias vieron que las bacterias descendientes estaban como creciendo más o como que se reproducen más rápido, no me recuerdo muy bien, pero esto también puede suceder en muchas razas como los perros, se dice que los perros tienen su antecedente que es el lobo, pero sigo y sostengo que la mutación solo es un rompimiento de genes preexistentes, no genes que se han creado o han evolucionado al paso del tiempo. Muy bien, muchas gracias y retomando ese punto de vista y también agregando otro ejemplo para que lo tome en consideración el equipo adverso, en el caso de nosotros la variedad que hay de seres humanos, como bien sabemos la población asiática cuenta con una característica física muy particular que son los pliegues en sus párpados que nosotros acá en América y para poner el caso en particular nosotros los salvadoreños no lo tenemos, ya que es un mecanismo adecuado a lo que es a su ambiente en el cual es más helado y así también hay más reflexión de la luz y eso evita y actúa como un filtro por llamarlo así que evita de que ingrese directamente fuerte lo que es la luz solar pero en cambio nosotros acá en lo que es en el trópico en estos países tropicales estamos más adaptados a lo que son los parásitos y bacterias ya que como muy bien hemos escuchado de personas extranjeras suelen padecer cuando vienen a nuestros países lo que es la diarrea del viajero así le llaman debido a que son más frágiles de su estómago porque están condicionados a ambientes más fríos donde las bacterias y parásitos casi no existen no están muy presentes en las diferentes superficies ya que este tipo de bichos se reproduce prácticamente en ambientes y en temperaturas como nosotros vivimos acá en los países tropicales por tanto vemos claramente de que esas diferencias es posible de que no se deban a la creación como mencionó su compañera de un gen nuevo de una nueva cambio en el ADN y podríamos llamarle evolución sino que son características preexistentes que vienen de miles de millones de años que generan de que la especie en primera instancia pueda adaptarse a un cierto nivel y con ello sobrevivir ¿cómo responderían equipo adverso a ese planteamiento? tomando en cuenta el punto de vista de su compañero y también el abordaje mencionado ¿será solo un gen preexistente? ¿sí? yo quería dar mi opinión sobre eso sí puede ser pues podemos ver de que también Lamarck que se llamaba también propuso una explicación sobre la evolución en el cual habla sobre la micro y la macroevolución ya sea por diferentes características que ya sea por su clima o en la manera de hábitat que puede haber estado la influencia y poco a poco cambia y hay un ejemplo hay un pescado que se llama ajolote y bueno en este tiempo cambia por su hábitat primero es pescado y después se hace como rectil entonces podemos ver de que por su medio de su hábitat o el clima o la diferencia que hay en nuestro exterior es cuando cambia la consistencia y todo así que en verdad puedo decir que la microevolución sí se ve los cambios pero ya sea por una macroevolución que es diferente a hacer un pescado a llegar a ser ave es como diferente nada más muchas gracias y abonando y muy buen planteamiento en el caso de animales que sufren una metamorfosis como muy bien sabemos la mariposa es producto de ello la crisálida y antes una larva así como también las libélulas los huevecillos los depositan en lo que es en la membrana elástica que se forma en el agua producto de la tensión superficial y luego de ello se forma lo que es un animal aéreo a partir de larvas que se encuentran en un medio acuático y claramente vemos y tomando en consideración su punto de vista de que los cambios a nivel micro devienen principalmente cambios a nivel macro o sea en otras palabras del ecosistema si el ecosistema sufre un cambio abrupto como en el caso de los dinosaurios que el cambio abrupto fue lo que es la colisión el impacto de un meteorito acá en la tierra aproximadamente hace unos 45 millones de años que generó un cambio climático desagradable para cualquier especie para su reproducción como no tenemos idea el clima se tornó hostil se tornó más complicado lo que es la subsistencia pues a partir de ese cambio en el hábitat se produjo lo que es una micro evolución que fue el cambio en el material genético de muchas de las especies ya que un animal grande para ponerles el ejemplo de los dinosaurios es que mayor necesidad de alimento mayor cantidad de calorías que un animal pequeño ya que en gran medida la transición de los grandes reptiles que eran los dinosaurios a los pequeños reptiles y así también al aparecimiento de los mamíferos fue a partir de ese cambio climático y así también a la escasez de alimentos y si los animales y las nuevas generaciones no se adecuaban a este cambio en el hábitat no iban a sobrevivir si seguían manteniendo lo que era el tamaño propiamente de los dinosaurios como bien hemos visto eran gigantes reptiles gigantes por ende vemos claramente de que la evolución como muy bien planteó depende de los macro cambios que generan cambios a nivel mismo para pasar a la siguiente fase y también luego pasar a los anexos me gustaría que me plantearan una conclusión de cada uno de los equipos una conclusión a favor y en contra de su punto de vista que me pueden plantear al respecto a manera de conclusión escuchamos primeramente a favor su conclusión yo la voy a dar muy bien bueno igual dando un pequeño como decir una pequeña nota digamos que como mencionaron anteriormente hay muchas especies que no incluyen solo al ornitorrinco que pueden llegar a pensarse que pudieron ser accidentes evolutivos por así decirlo ¿verdad? pero digamos que puede que en caso no porque ya tenemos que recalcar también de que si nos remontamos a millones de años atrás en la historia de la tierra podríamos decir de que habían especies que ya compartían digamos ciertas características con anfibios y digamos también con anfibios y mamíferos digamos y también digamos que eso puede llegar también a crear digamos muchas de las especies que conocemos hoy en día como fueron el ornitorrinco ¿verdad? que tienen más de 3 millones de bases de datos de como así decirlo de como de genes digamos ajá y ajá y digamos que eso fue también lo que pudo haber alterado su ADN porque al ser ya combinación una combinación ya rara cuando venían de antepasados que ya compartían ciertas características podemos denominar que los procesos evolutivos biológicos según la teoría de Charles Darwin podríamos asociar también de que muchas de las especies también cambiaron su forma de evolución para adaptarse a los nuevos entornos que se crearon hoy en estos días como son los bueno ya existían estos lugares los manglares y todo eso pero también se remonta a los cambios climáticos que hemos tenido así que esa puede ser una de las teorías que también planteó Darwin también al que las especies cambian por una necesidad que ellos pueden llegar a tener muy bien excelente ahora vamos a escuchar al otro equipo que está adverso a su posición si nos plantean por favor su conclusión que nos pueden expresar al respecto así como conclusión podría decirse que en realidad así en así en contra existen demasiadas especies y para decirlo así cada quien tiene su propio ADN por raza o especie y también bueno yo también quería agregar algo que tenía acá que como en contra con lo que supuestamente nosotros venimos siendo provenimos de los monos o de diferente raza de los monos mi pregunta es que porque si nosotros provenimos de los monos porque no podemos reproducirnos con ellos mismos porque al fin y al cabo nosotros venimos siendo lo mismo que ellos en efecto existe una enfermedad de transmisión sexual muy conocida VIH-Cida y se dice que su origen fue de un chimpancé que eso proviene de África entonces eso sería como mi conclusión no sé por decirlo así quizás son ciclos de vida como el ejemplo que puso no sé si fue Jefferson de que lo de la mariposa o ah no Xavier yo digo yo digo que lo de la mariposa es su ciclo de vida porque es imposible que quizás como él mismo dijo de que también nosotros podamos provenir de un pez a un humano porque si fuéramos proveniéramos de los de los peces quizás podríamos respirar bajo el agua o entre otros animales muy bien muchas gracias y para llegar a lo que es a una conclusión general del debate virtual cuando hablamos de la evolución es de pensar en un proceso que ocurre en miles de años tristemente nuestra vida humana que es muy corta a escala cósmica del tiempo y así también a escala planetaria no podemos ver a lo que es a corto plazo esos cambios que sufren radicalmente las especies por tanto cuando se habla de la evolución de las especies el término clave para poder comprenderlo es la adaptación cuando el hábitat sufre un cambio por ejemplo nosotros los salvadoreños que estamos en un ambiente en el cual hay bastante contaminación del aire por los autobuses los vehículos como muy bien sabemos de esa problemática pues en cierta manera y es bien curioso nos hemos adaptado a lo que es esos contaminantes ya que como todos sabemos pasa un autobús deja un rastro y una gran estela de humo sin embargo instantáneamente no tiene lo que es un efecto en nuestra salud pero supongamos que es otra persona que no está adaptada por así decirlo a lo que es esa condición a ese ambiente con esa cantidad de contaminantes puede que inmediatamente caiga enfermo o así mismo empeore su salud por tanto ahí vemos en esos ejemplos cotidianos que la evolución es un proceso que ocurre a gran escala sin embargo en esos micro cambios que se dan a partir de cambios en el ambiente y específicamente en el hábitat las especies van mejorándose continuamente así como en el caso de nosotros los seres humanos que provenimos de primates superiores de la familia de los orangutanes chimpancés bonobos compartimos mucho el ADN con los bonobos y los chimpancés cerca del 80 90% pero esa leve diferencia del 10 9% hace lo que nosotros somos como seres humanos y podemos decir de que la teoría de Darwin hoy en día en la comunidad científica goza bastante aceptación hay muchas pruebas de tanto biográficas así también fósiles que luego lo veremos detalladamente en la clase que fundamentan de que en efecto este proceso sí ha existido incluso acá en El Salvador si ustedes han visitado el Museo de Historia Natural Saburo Irao y si no han tenido la oportunidad les recomiendo que puedan ir pues acá en El Salvador en el río Tomayate allá por Apopa se encontraron los que son fósiles de perezosos gigantes eran del tamaño superiores incluso de una jirafa imagínense un perezoso con su misma forma pero gigante se encontraron húmeros y así también otras partes de sus extremidades lo que atestigua de que nuestro país era un puente biológico tanto para mamuts lanudos así también dientes de sables y los perezosos gigantes que creaban comunidades acá en nuestro territorio salvadoreño por tanto todas esas evidencias fósiles nos dan lo que es una prueba de que la evolución a gran escala a nivel planetario de toda la diversidad de las especies sí ha ocurrido pero cabe aclarar de que aún está en desarrollo la teoría no comprendemos todo el proceso en gran medida sino que comprendemos a partir de ciertos rasgos a partir de ciertos indicios lo que es el comportamiento del proceso sin embargo la evolución como tal aún se sigue trabajando comprendiendo porque es muy complejo la evolución de las especies sin embargo podemos concluir de forma básica de que la evolución sí existe y es un proceso que se lleva a cabo por lo general con base a miles de millones de años muy bien para ir cerrando así si tiene alguna duda pregunta ya que estamos en los últimos minutos para que finalice la sesión sí yo tengo una dígame el ornitorrinco sí evolucionó tenía un antepasado llamado ornitozoia era más gigante medida como unos tres metros más grande existió hace 48.5 millones de años y le decían pachyceptus muy bien muchas gracias excelente dato y en efecto todos los animales tienen su antepasado incluso el maíz su antepasado se llama maícea podemos buscarlo en google y en el caso del maíz proviene de una planta que no se asemeja para nada a lo que es propiamente la mazorca y así también a la planta que produce ya el maíz y como vemos todos las especies incluyéndonos nosotros tenemos un antepasado común muy bien si no hay más preguntas vamos a ir dando por cerrada la sesión ya les facilito posteriormente el documento de la presentación para que vayamos archivando lo que son estas presentaciones de clase y para las próximas sesiones vamos a abordar ya detalladamente y con la prueba científica cómo funciona el proceso de evolución dentro de las especies muchas gracias por su asistencia y así también buen provecho ya que estamos en hora de almuerzo y nos vemos hasta una próxima sesión que tengan un feliz día cuídense mucho y muchas bendiciones para su familia adiós profe un feliz día profe cuídese adiós profe